Suena la caña Canta un hogar Habla la arena De tu pizarra Horas que esperan Bendito el lugar Y el motivo De estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Que me esquivaban Simulaban Desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendito Dios Bendito Dios Por encontrarnos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz 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 De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Hola a todo el mundo, muchas gracias por asistir a mi boda Muy emocionada, muy nerviosa, pero también muy feliz Gracias a todos los que están aquí conmigo compartiendo Y están siendo parte de esta gran ocasión para mi, para mi familia Aquí con las cámaras de Miendo Frontera Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo es Tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y tu mirada, oh, oh, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor Bendita tu mi amor Es esa mía, mi sol, he descubierto quien soy y hacia donde voy, y soy por ti. Vamos a dar inicio a la ceremonia de esta noche, en esa gran unión matrimonial, donde dos parejas deciden entregar sus vidas para siempre. Y vamos a comenzar a llamar a las personas que componen la corte. Y los primeros que van a llegar serán los hijos, Emmanuel y Alexander el Bebo. Aquí pido un aplauso, que se sienta. Ahora continuamos con la madre y el tío de la novia, ¿Quiénes son? Josefina Baez y Wilkin Daeres Baez. Ahora vamos a llamar a los testigos, ¿Quiénes son? Erwin Arias y Evely Baez. Ahora vamos a llamar al novio de esta noche. El novio es Wilkin Arias y viene acompañado de su madre, Manuela Arias. En este momento, vamos a darles una gran bienvenida a nuestra flower girl, Kelly D. Pimentel. Y viene un aplauso esta noche, Kate D. Pimentel. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora sí, ha llegado el gran momento. Por favor, todos de pie. Deseamos, por favor, que todos se pongan de pie, porque ha llegado el momento estelar. El momento de recibir a la novia Lizzie Baez, que nos sienta el aplauso. Lizzie Baez, que viene acompañada de su padre, Rubén Baez. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la ceremonia de Lixie Lais a Wiking Manuel Arias El matrimonio es un asunto de gran importancia que los unirá a una relación que cambiará para siempre su futuro A partir de ahora, ustedes pertenecen completamente el uno para el otro Cualquier sacrificio que se requieran para preservar su nueva vida Ustedes deben de hacerlo con generosidad El sacrificio es por lo general difícil Pero el amor puede hacerlo felicidad Y así, Wiking, ¿cómo usted a Lixie aquí presente como su legítima esposa? ¿Todo duro? Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡No se lo ocurre! Lixie, ¿toma usted a Wiking aquí presente como su legítima esposa? Acepto Ok, bien Ahora, Wiking, vas a repetir después de mí Pero se lo dices a Lixie, no me lo digas a mí, a ella me casé ya Yo, Wiking Yo, Wiking Como a Lixie Como a Lixie Como mi legítima esposa Como mi legítima esposa Para tenerte y protegerte Para tenerte y protegerte De hoy en adelante De hoy en adelante En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Para amarte Para amarte Y cuidarte siempre Y cuidarte siempre Y cuidarte siempre Y vete a Lixie A la santitud Yo, Lixie Yo, Lixie Tomo a Wiking Tomo a Wiking Como mi legítimo esposo Como mi legítimo esposo Para tenerte y protegerte Para tenerte y protegerte De hoy en adelante De hoy en adelante En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Para amarte Para amarte Y cuidarte siempre Y cuidarte siempre Ok Ahora vamos a hacer el intercambio de los anillos Por favor Ricky en la cara Ese es el tuyo Deja que este anillo Deja que este anillo Que te doy hoy Que te doy hola Sea un símbolo Sea un símbolo Y una promesa Y una promesa De mi amor constante De mi amor constante De mi amor constante Y ahora Ya Deja que este anillo Deja que este anillo que te doy hoy, que te doy hoy, sea un símbolo, sea un símbolo, y una promesa, y una promesa, de mi amor constante, de mi amor constante, bien, y continúen agarrándose las manos, por favor, tengo unas cuantas palabras de sabiduría, ok, que ambos tengan la paciencia y la confianza en su nueva vida, para que cada uno sea para el otro, una fortaleza en la necesidad, un consuelo en sus penas, y un compañero en la felicidad, en este momento sagrado y alegre, hacemos un llamado a lo más alto de cada uno de ustedes, aquello que da y le pide lo mejor de ustedes, cual te trajo al amor y al compromiso del matrimonio bendito, y solicitamos toda clase de bendiciones a este momento, y ahora, por la autoridad otorgada a mí por el estado de Massachusetts, yo ratifico este vínculo de matrimonio que ustedes han compartido, hago un llamado a los presentes de ser testigos de esta unión, y ahora los declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale, te sugiero por el favor Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, habrá desonación Llévame contigo, no le diga mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido Llévame contigo, que sea de chaperón Para ti, hasta siempre te amaré fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Y llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo,MI te vamos ¡Gracias por ver! 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 señores muy buenas noches muy buenas noches para esta pareja si el señor para terminar derrama bendiciones sobre este matrimonio en esta noche lo que dios ha unido no lo puede separar el hombre un saludo especial para este público que han hecho un esfuerzo para venir a esta boda un saludo para todos los familiares de las parejas y mucha salud después del señor padre celestial para todos sí no 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 Sí, tiene sonido, ¿sí? Sí, tiene sonido, ¿sí? Sí, tiene sonido. Sí, tiene sonido, ¿sí? Sí, tiene sonido. 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 Sí, tienen sonido. Sí, tiene sonido. Ya no libres mi otra edad, ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas mas, ya no vengas. Ya no vengas mas si destaca, ya no vengas mas. Y sandy pérez la madrugía, ya no pon Sem de ziezyys. Gracias por ver el video. 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 Gracias.